Me encanta de verdad, cada día me gusta más hacer esta serie He de decirlo que cada día me gusta más hacer esta serie Porque me encuentro con este tipo de casas que son tremendas Hoy volvemos con el cuarto episodio de esta pedazo de serie Que estamos haciendo en Map City, espiando las mejores casas Y es que cada día me gusta más esta serie Y he decidido hacer un vídeo antes de que llegue la actualización de Navidad Para de alguna forma poder ver el antes y el después de algunas casas ¿Será hoy el día cuando volvamos a dar un 10 a alguna de las creaciones? Pues si estáis preparados, 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas, queréis caso y claro, hoy estamos en un nuevo vídeo de Map City Volvemos con esta serie de espiando las mejores casas de Map City Estamos, si no me equivoco, en el cuarto episodio Y muchas gracias a todos por todo el apoyo que está recibiendo Y es que a mí me encanta, estoy pensando en subirla más a menudo Porque es una serie que me divierte mucho He de decir que tengo muchas ganas ya de poder darle un 10 a otra casa Porque solo se lo hemos dado una vez en estos 4 vídeos que llevamos Y la verdad es que tengo ganas de ver una casa súper potente Súper bien decorada, algo que nos sorprenda como nos sorprendió esa casa a la que le dimos el 10 Vamos a entrar en esta primera casa que ya los colores me gustan mucho Creo que ya de primeras le falta la pintura de las paredes, eso es un punto negativo Y ojo porque esta sorprende por dentro Como estáis viendo, ha elegido en esta distribución de la casa Ya sabéis que el tema de la cocina la suelen poner aquí en esta zona Y aquí han colocado otra cosa por lo que estoy viendo Pero en este caso no, en este caso la cocina la ha querido colocar aquí junto con esta especie de comedor Así que ya es otro punto, bueno es un punto a favor Porque la verdad que me gusta que se utilicen las casas de diferente distribución Luego vamos al dormitorio, el dormitorio mira también bastante guay Ha puesto incluso un sofá ¿Veis? Este tipo de cosas son cosas que no se suelen poner en los dormitorios a veces Y aquí lo han añadido junto con la vitrina, con los trofeos que ha conseguido El cuarto de baño también muy bien, ha optado por un jacuzzi En vez de por una ducha o por la típica bañera pues ha puesto directamente el jacuzzi Luego entramos, mira la chimenea también la ha colocado aquí Que no es muy normal ver la chimenea aquí Tenemos aquí pues como la especie de cuarto de estar, de salón Que además mira aquí otra, ha colocado otra especie de sillón Es cierto que la planta, oye aquí la planta pues si que me tapa visión de la tele Pero bueno no pasa nada la verdad que es algo original Ver la mesa junto con la planta y ver ahí la televisión Pasamos por aquí por el pasillo Luego tenemos el dormitorio que este si que está un poco más vacío Pero la verdad que lo está decorando poco a poco Imagino que será un usuario que no tiene muchas monedas Y poco a poco va decorando todo esto Y aquí tenemos, ah aquí tenemos el cine Como si fuese un cine 4D Que ya sabéis que los cines 4D son los que te dan efectos especiales En este caso ha puesto la máquina de humo Muy guay, luego ha puesto dos pocos Junto con el castillo Esta es como la zona de recreación Que la verdad que me gusta Me gusta que haya elegido este sitio Para la zona de recreación Porque en esta habitación también normalmente Se suele ver el cuarto de baño Y a esta casa creo que le voy a dar Para ser justos Vamos a darle quizá un 7 Se lleva un 7 esta casa Porque creo que a pesar de no tener las paredes pintadas Pintadas, perdón La distribución de la casa Si que, si que me ha gustado bastante Por aquí tenemos otra casa pequeña Que me llama mucho la atención Los colores y como No suelo entrar a casas pequeñas No voy a entrar a esta Pero porque no me apetece Ahora si vamos a meternos a esta Antes de que desaparezca Que como me llama la atención Por fuera como siempre Pues por dentro tiene que ser A ver Wow esta me gusta Wow que pasada Esta me gusta eh Me encantan las casas pequeñas De verdad Me gusta que se decoren muy bien Las casas pequeñas O sea prefiero una casa pequeña Bien decorada A un castillo mal decorado Porque los castillos Es que casi siempre se dejan vacíos Pero esta esta muy bien El tema de la cocina No se porque me llama tanto la atención Pero esta guay Que hayan puesto aquí el frigorífico De alguna forma Dividirlo por zonas O sea no podemos pasar de esta forma Sino que Te obliga a pasar por aquí La cocina la tiene como Muy bien encerrada Me gusta mucho ese tipo de distribución eh Luego tenemos aquí como Una especie de salón Es que aprovecha muy bien el espacio Con la televisión Además ha colocado así como Una especie de De L Iba a decir Pero no porque aquí también Hay hueco O sea no se Esta muy bien Luego tenemos dos mesas también Que ha colocado Entramos al dormitorio Que el dormitorio Lo ha hecho Lo ha hecho Como muy bonito Se ha centrado en hacerlo muy bonito Que tiene las dos camas Incluso para las mascotas También se ha preocupado bastante Tiene un pequeño armario Aquí si que es cierto Que le falta algún mueble Sobre todo No se Algún tipo de armario O algo Luego entramos Al cuarto de baño Que vale A lo mejor es demasiado grande Este cuarto de baño Para lo que ha colocado Porque tiene un jacuzzi Una bañera Y una ducha O sea puedes elegir Donde quieres bañarte ese día Otro cuarto de baño Es la primera vez que veo Una casa pequeña Con dos cuartos de baño Ha querido hacer uno para chica Y otro para chicos De alguna forma Imagino No lo se No lo se Bueno Este cuarto de baño También está bien Porque es más pequeño Y veis queda mejor Al ser más pequeño Y tener menos cosas Queda bastante guay Y vale Aquí tenemos lo que es ya El dormitorio como tal El otro puede ser perfectamente Incluso la sala de invitados Para que se queden ahí Y aquí tendría el dormitorio Con la mascota Luego tenemos aquí Pues me imagino Para poder maquillarse Tiene el ordenador ahí Para grabar sus vídeos Para Youtube Y luego tiene los dos armarios Vale No está del todo mal Pero bueno Esta casa Vamos a ponerle algo de puntuación Tiene las tres O sea Tiene todo muy bien decorado No le falta nada No falta nada Que digas Esta habitación No pega para nada Así que creo que le vamos a Vamos a ponerle un siete y medio Le pongo el siete y medio Por diferenciar un poco De la anterior Para que sea un poquito mejor Y creo que un siete y medio Va a ser muy buena nota Porque ya te digo Es una casa pequeña Y muy bien aprovechada Por ejemplo Vamos a entrar a este castillo Que tiene unos colores también Muy bonitos Ya os digo Que también esto puede servir Para coger ideas Vamos a ver porque La zona principal Bueno No está del todo mal Aquí ya sabéis Que nos solemos encontrar En la zona principal del castillo Siempre la zona de fiesta Pero aquí no Ha optado pues Por colocar una chimenea Con los asientos aquí Entramos por aquí Y tiene la zona De los De la grabación Incluso ha colocado aquí Dos sillones Para poder grabar Oye muy guay Con los focos por ahí También tiene ordenadores Para poder editar Y aquí tenemos Oh que guay Que guay El rinconcito este aquí Pues a lo mejor Dos amigos Dos amigos Dos amigas Que estén por aquí Colocadas Pues para editar Sus vídeos Que acaban de grabar Aquí nos encontramos El cuarto de baño Vale También ha colocado Las tres cosas Aquí Mira una escalera Por si no llegas Ha colocado una escalera Por si lo ha colocado Demasiado alto Oye muy guay Y aquí Oye muy guay Que guay Que guay Lo ha separado Con dos columnas Claro para que no te vean Es como que en esta casa Viven dos personas Si os fijáis A la hora de grabar A la hora también de Pues de ir al baño ¿No? Lo tiene Aunque este compañero No lo tiene Muy limpito Esto Tenemos la cocina Que yo también Tengo la cocina En esta habitación Del castillo Y la verdad Que también está muy bien Es cierto que A ver Es que es muy difícil Es muy difícil Colocar los muebles Con una distribución Tan difícil de las paredes ¿No? Con tanta esquina Pero bueno No está del todo mal No es nada diferente Es una cocina Sin más Y aquí tendría La zona de fiesta Me gusta que haya elegido Otra zona de fiesta Y que no la haya puesto aquí En la zona principal Como la pone todo el mundo Es una sala Un poquito más pequeña Así que está guay Vamos a entrar por aquí Porque aquí nos encontraríamos El aula Vale Oye muy guay Muy guay El aula Tiene zona de pintura Tiene zona de la informática Tiene zona de laboratorio Aquí tiene geografía Está guay Ha aprovechado muy bien el espacio Y esta pequeña Habitación para la zona de taquillas Me gusta Y luego tenemos aquí La zona De lectura también Incluso para que se coloque Ahí el perro Mientras nosotros leemos Una pequeña zona de cine También Con tres asientos Ahí una pequeña tele Muy guay Luego tenemos también Pues la zona de Sí De las mascotas También puede ser Con más ordenadores ¿No? Para incluso para estudiar Me gusta Me gusta la colocación aquí Del escritorio Y el ordenador Porque puedes ver Toda la casa Fijaos Es que veis toda la casa Mientras estudiáis O mientras estáis en el ordenador ¿No? Me gustaría Tener a mí mi distribución Así de alguna forma Y poder ver toda la casa Y luego aquí tiene otro dormitorio Que también está muy bien ¿Vale? Muy bien decorado Oye Me ha sorprendido Ya sabes que es difícil Encontrar castillos Que estén bien decorados Y esto es uno de ellos Pues la nota que le voy a colocar A este Está bien Y creo que me la voy a jugar No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Pero a este castillo A pesar de no ser algo Super Tremendo Le voy a colocar un 9 Un 9 Me ha gustado Me ha gustado Por la originalidad Esos retretes separados Con las dos columnas Vamos a dejarle ese 9 Y ya os digo Que no sé si estaréis de acuerdo Conmigo Pero tiene ciertos detalles En la casa Que me han gustado Acabo de entrar a otra fiesta De colegio Y ya me ha llamado Mucho la atención La entrada Porque fijaos Tiene algo diferente Tiene aquí la valla Para separar Y aquí tiene como una especie De mesa con ordenador Como si fuese la secretaria Como si fuese la que da Entrada ¿Cómo te llamas? Vale Pues lo apuntas en el ordenador Y pasas Está muy guay Aquí tenemos la zona De comedor Junto con una chimenea Todo colocado aquí Para los alumnos Por aquí Imagino que será la entrada A la cocina Que la cocina Es enorme Perfecto Me gusta mucho De verdad Es que Una fiesta de colegio Bien hecha O sea Hecha como Como si fuese un colegio De verdad La verdad que gana muchísimo Y aquí encontramos Las taquillas Que la verdad que bueno Ha elegido colores Que llaman mucho la atención Y ojo Porque encontramos La biblioteca Me encanta Que hagan este lugar En las fiestas De colegio La biblioteca Que además Está perfecta Fijaos la cantidad De detalles Que hay En las mesas Tienen incluso Los ordenadores En la mesa central Para poder buscar Un libro Y aquí tiene más libros Está muy Muy bien De verdad Vale Esto también es como Como para pedir el libro Tremendo Como ha hecho esto Que guay Que guay O sea Aquí está la bibliotecaria Es decir Aquí está la biblioteca Que dice Oye Me quiero llevar Tal libro Y tú lo apuntas Aquí Y aquí Oh que guay Que guay Por favor Que haya creado Algo así Luego tiene como La especie de despacho Imagino que esto Será como una especie De despacho Donde tiene dos sillas Para poder colocarse Y aquí tiene pues El director del colegio Imagino A lo mejor es el despacho Vamos a seguir mirando Pero puede que este sea El despacho Del director La verdad Que llama la atención Vaya aula Vaya aula Encontramos el aula Aquí con el profesor Tiene la pizarra Tiene otro proyector Tiene aquí Todo el tema Del laboratorio Y cada mesa Esto cuesta mucho Pero ella lo ha colocado Cada mesa Tiene aquí Algo de laboratorio Que ya os digo Que esto cuesta mucho Tiene incluso Ha puesto aquí Papelos O sea Los clínex Los papeles Por si falla algo Por si tenemos que limpiar algo Muy detallado De verdad Junto con tres taquillas También es que no falta Absolutamente nada En esta escuela Vamos a subir al piso de arriba Porque espero que no me falle Más taquillas Tiene otro aula Otro aula Muy bien hecha Otro aula Son diferentes clases Incluso esta aquí Lo ha colocado aquí Con el atril este Para poder hacer Alguna especie de exposición O algo que tengas que Que decir Luego pasamos por aquí La zona de pintura Tremendo De verdad Se lo está currando mucho Se lo está Y que ha puesto aquí Ha puesto Ha puesto humo Y pompas Vale Para darle otro Otro toque Con la ventana Oye muy guay Muy guay A ver Quiero seguir viendo No quiero que esta casa Se termine Esto que es Ah Estos son los baños No me lo puedo creer Lo ha separado Con armarios Que tremendo Como se le ocurre A la gente De verdad Claro Ha colocado estos armarios Como los baños De los colegios De las escuelas Pues muchos suelen estar sucios Ha colocado también esto Para darle ese toque No de suciedad Y por aquí tenemos Vale O sea Es como la zona de espectáculos La zona de espectáculos Que te Guau Me encanta de verdad Cada día me gusta más Hacer esta serie He de decirlo Que cada día me gusta más Hacer esta serie Porque me encuentro Con este tipo de casas Que son tremendas Este tipo de fiestas De escuela Aquí tendríamos la sala Pues como la de exposición Si hay que hacer alguna presentación Si hay que juntar a la escuela Pues desde aquí Puede juntarlo Tiene el micrófono Tiene para leerlo Aquí todo Incluso alguna especie De teatrillo También muchas escuelas Tienen esta especie de escenario Y todo grabado Fijaos Ha puesto los focos Ha puesto varias cámaras Ojo Muy detallado Incluso para que se siente el cámara Aquí tiene otra cámara Y subida aquí Para que no moleste Las cabezas de la gente Luego tiene aquí Para sentarse Mucha más gente Y luego aquí arriba No os lo perdáis Porque aquí arriba A lo mejor Todo este ordenador Ha querido recrear Pues el tema de sonido ¿No? Desde aquí se controla el sonido Las luces Ya sabes que hay técnicos de sonido Técnicos de luces Que se controlan desde aquí Y aquí otro operario De cámara Junto con la iluminación Que tampoco puede faltar Y el reloj Tiene Todo Muy Bien Colocado Y chicos Sé que estaréis de acuerdo Conmigo en esta votación No sé si lo estaréis Pero esto Y ojo Porque no me lo esperaba dar hoy Pero esto Se merece Otro 10 Se va a ganar Un 10 Esta pedazo de casa Esta pedazo de escuela Porque tiene todo tan detallado Hay tantas cosas que ver El tema de la biblioteca Con esa zona cerrada Ha sido tremendo Ha sido ya Esa Esa explosión ¿No? De esta casa Lo voy a dejar por aquí Por todo lo alto Dando ese 10 Ya os digo que no me esperaba dar Un 10 hoy Pero de verdad que me gusta mucho Esta serie Y ya sabéis que si recibe apoyo Si recibe vuestro buen like Seguiré subiéndola Más a menudo Sobre todo ahora que llega navidad Vamos a ver como está todo organizado Pero de verdad que cada día Me lo paso mejor con esta serie Así que nada chicos Yo lo dejo por aquí Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sin experiencia Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Gracias.